Esta canción va dedicada para ti Que no leo tus mensajes Que te ignoro tus mensajes Pero no, eso no es así Todo tiene explicación Y hay alguna razón Yo sé que si me voy a YouTube Studio Yo te voy a encontrar En esta bonita ciudad Que se llama, que se llama Spam Sé que estás aquí, sé que estás aquí Ya te encontré Sabía que estabas aquí Pero no te enojes conmigo Porque no es culpa mía De que te hayas ido a paseo A esta bonita ciudad Yo no tengo la culpa Chicos, estamos aquí Así que yo tampoco Yo no me voy a enojar Si también me encuentro en otra comunidad Así que aquí están chicos No se enojen Si no les quiero leer el mensaje No es culpa mía Sino que se van a Spam Según qué comentario Por favor, pido disculpas Que yo no los he leído Sé que algunos se molestan Cuando uno no responde los mensajes No es que uno no quiera chicos Contestar Pero se van a Spam Según qué comentarios Y eso que dejan bonitos Bonitos comentarios Pero están aquí chicos Lo quería mostrar Porque muchos han preguntado Por qué no leía su mensaje Es que están aquí Él siempre me deja mensajes también Pero lo encuentro en Spam Así que nada Fue nada más esto No se enojen Yo también no me enojo Si me encuentro en otra ciudad Que se llama Spam No me voy a enojar Yo lo que voy a hacer Los que no estoy con ellos Los voy a anotar en una libreta Y voy a pasar con ellos No lo voy a hacer desde aquí Para no afectar Esto no es válido Esto va afuera Pero antes de borrarlo Yo voy a escribirlo en una libreta Para los que no están Y yo pasar con ellos Para devolverle Mi amistad legal al 100 Gracias por ser comprensibles Si creen que yo no le quiero leer el mensaje Pero es que están aquí en Spam Y yo sé que también Más de alguno Me va a encontrar a mí en Spam También puedo disculpar Porque no sabemos ni qué escribir Así que también El que quiera mostrar sus Spam Que los muestre Que para eso estamos Que pasen un excelente día Y espero que sean comprensibles Chao 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 Gracias.